¡Ah, mira pues! ¿Quién está ahí? El pollo gordo ese. Él debe saber dónde está Joel. Oye tú. ¿Puede decirme dónde está tu amiguito? ¿Ah? ¿Joy? No sé dónde está. Debe estar trabajando. ¿Algún recado? No, ninguno. Lo que tengo que decirle, tengo que decírselo en su cara. ¿Hizo algo malo? ¡Sí, por supuesto! Engañó a mi amiga. Le mintió, la ilusionó. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Hija, tienes que controlarte. Veo que guardas mucho rencor en tu corazón. Tienes que saber perdonar al prójimo. ¿Qué te pasa, pollo gordo? ¿Por qué hablas así? Yo no soy el que habla. Es el señor que me utiliza a mí como su mediador. ¡Ah! Estás ebrio. Sí, sí. Estoy ebrio de la gracia de nuestro señor Jesucristo. No, 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 no. Te estás en algo, ¿eh? ¿Qué te has metido? Voy a ser cura. Y es mi deber predicar la palabra del señor. ¡Vas a ser cura! ¡Qué gracioso eres, pollo gordo! ¿Quién te la va a creer? Sí, me voy a meter al seminario. ¿Ah, sí, tú? Sí, claro, pero por qué no me crees. ¿Qué es un disfraz? En lugar de perder el tiempo, deberías leer los libros que te di sobre la introducción a la teología. Pero no estoy perdiendo el tiempo, padre. Simplemente le estoy aconsejando a esta señorita que no guarde rencón en su corazón. Oh. Eh, eh, disculpen. Entonces me retracto. Kevin, te felicito. Si vas a ser sacerdote, es una muy buena manera de iniciar tu práctica. Ese es mi pupilo. Bueno, hijo, te dejo para que sigas aconsejando a esta oveja descarriada. Pero no te olvides de leer los libros que te di, ¿eh? No se preocupe, padre. Permiso. ¿O sea que de verdad vas a ser cura? No te lo estoy diciendo. Disculpa, es que es tan raro conocer a chicos que hoy en día se metan de cura. Mira, yo nunca lo había pensado. Pero un día vino la luz. Y de un momento a otro supe que mi camino estaba al servicio de Dios. Qué lindo. ¿Te parezco lindo? Sí. Me parece lindo que abandones todo por seguir a Diosito. Es tan tierno. Ah, bueno, es que nada se compara al amor de Dios. Y cuéntame, ¿qué piensas hacer cuando salgas del seminario? Ah, ah, bueno. Me gustaría viajar por todo el mundo. Ayudar a los niños del África y a los más necesitados. Y pienso en decir todo lo que está a mi paso. Y poner mi granito de arena para que este mundo sea cada día mejor. Qué lindas palabras. Y cuéntame más, ¿qué otras misiones tienes? Ah, bueno. Pienso poner un lugar para la gente desamparada. Para las personas con cáncer. Para los más necesitados. Y bueno. Esas son mis expectativas. Servir y simplemente dar. Cuando ya sea oscurita voy a venir a confesarme contigo. Y yo encantado. Bueno, pollo. Este, futuro padre Kevin. Ya me tengo que ir. Dile a Joel que de todas maneras tengo que hablar con él. Conversa, pero no pelees. Ya, te lo prometo. Bueno, puedes ir en paz. Chao. Y ha sido un gusto conversar contigo. Es que es difícil encontrar a chicos que hablen otra cosa que no sean. Motos, fiestas, chicas, chela. Tú sabes. Sí. Chao. Nos vemos. Chao. Creo que por fin encontré mi vocación. Ahora soy un chico interesante. Y por fin las chicas me van a poder... Sí. Pero yo no puedo hacer nada. ¿Verdad, Diosito? No.